Desde este fin de semana, un tren semanal recorrerá el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná-Santa Marta, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. La promesa la hizo el presidente Iván Duque durante su visita a La Dorada junto con el Ministerio de Transporte y la ANI. Según el mandatario, el tren comenzará operaciones comerciales con 30 plataformas que estarán en capacidad de movilizar hasta 800 toneladas de carga en ambos sentidos. El objetivo es incentivar a las pequeñas, medianos y grandes empresarios para que consideren el tren como un medio de transporte competitivo, seguro y eficaz. Duque también entregó la bodega del tren en La Dorada, ubicado junto a la estación Ferro México, que permitirá almacenar una mercancía para su posterior transporte hacia el norte del país. Su capacidad es de hasta 6.000 toneladas, sin generar costos para los generadores de carga. Los empresarios o generadores de carga beneficiados son los que distribuyen material para la construcción, cemento, acero, materia prima, para fabricación de cerámica y papel, café, cacao, fertilizantes y productos alimenticios. Se estima que la movilización de mercancías por la vía férrea pueda generar un ahorro entre 10 y el 15% del costo logístico, lo cual impacta en la productividad de las empresas y su competitividad.